que voy por detras tu que voy por detras de los toros calla 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 que voy por detras de los toros me van a matar me van a matar me van a matar el primero tío lo he hecho al revés soy gilipollas soy gilipollas el primero tío no puedo correr porque así baila no no baila no perdí y un fantástico no 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 pues nada pues muy bien pues de los primeros fantástico game over por qué no corre boludo siento que no está corriendo mi muñequito boludo la concha de tu hermana no puede morir 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 no puedo creer a ver hostias me matan como a que por aquí se puede correr va no me muero he muerto el primero no game over hostia 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 me están disparando a la derecha una venta k ostia ahora ань m lo zam puta mi a Mierda, joder Ya está Hermano, voy lentísimo ¿Por qué voy tan lento? ¿Por qué tengo lajo? ¿Qué pasa? ¿Por qué voy tan lento? ¿Por qué todo el mundo me adelanta? Si estoy saltando y corriendo como todo el mundo Es que tengo que aporretearlo más Cuanto más lo aporreo, más lento voy Cuanto más lo aporreo, más lento voy ¿Por qué? ¿He sido el primero en morir? Dime que sí ¿He sido el primero en morir? Dime que sí ¿He sido el primero? Mantén apretado el espacio ¿Qué dices? ¿En serio? Oh, shoot, I'm dying No, I'm dying, I died I'm body Oh my gosh, I died Oh my Game over Nah, fue la última Adiós, adiós, adiós No pasa nada, gente Ya está Hemos hecho lo que hemos podido, gente Hemos hecho lo que hemos podido Ya está La primera eliminada Lo sabía, tío Lo sabía Lo sabía Es que lo sabía, gente Game over No, amigos, 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 fuck, fuck Vale Game over Bro, pero le he dado Game over Others are on third person Uh oh Uh oh Uh oh Game over No mummies, no mummies Amigos No, no No pude amigos, no pude No se porque no corria Game over Game over Escucho a alguien Aléjate No amigo Estoy atoradisima Me muero Me muero, me muero Que me muero, que me muero, que me muero No, me muero Game over Game over ¿Eh? What? What? Me mato un lobo ¿Qué? ¿Qué? No, me morí Anda a cagar, amigo La concha de tu madre, amigo No lo puedo creer, boludo Me viene a buscar a Miguel, hijo de puta Dale, bueno, por lo menos Mira, boludo Pero, ¿por qué? Game over No, 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 no No me lo creo No me lo creo Game over Estoy muerto Estoy muerto, no Tuve que haber salido antes Game over Mata, mata alquiri, mata alquiri, mata alquiri Ah Game over No Atrás, 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 atrás No No Game over No te puedo creer No te puedo creer Game over No mames, por favor, déjame Por favor, déjame No mames, man No, qué suerte de mierda Game over Oh, fuck I'm pressing shift Is it glitched? Am I god mode? Run No, run Ah 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 Whoa Oh god I'm running No Game over Game over Me cago en su puta madre GG, chavales Es lo que hay GG, chavales Es lo que hay Me pillaron Es lo que hay Primer día a tomar por culo GG, es lo que hay, gente Es lo que hay Es lo que hay, chavales Bájate Ah, que me podía bajar Game over Me ha pillado, creo Eh, ¿cómo está? Ah, me mató Me mató Me mató Me mató Me he muerto He intentado correr Pero se había quedado ahí Me he muerto Game over No, viene por mí el lobo No, ya me está pegando Te alcanza Vete a la verga, pinche lobo No Güey Ah, estúpido lobo de mierda Game over No, morir 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 Game over Game over Me ha mordido Hostia, me muero Me muero Me muero Me cago en la puta Dios Game over Me pegaron, me pegaron Ay, no, el lobo, el lobo, el lobo Vale, madre, madre, vale Ya, cabrón, hable bien Madre, vale, 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 madre Vale, madre, vale, madre No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser, amigos No No Game over No, 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 no Oh, no, 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 no Gracias por ver el video.